Desde la hacienda San Miguel de Culiacán, Sinaloa, frente a las cámaras de Cervando ZTL, su compa Neto Gagiola, acompañado por los campesinos junior de Badiraguato, oiga. Y la famosa banda, los populares del Llano Viejón. Compa Melesio, ya se la sabe, márquile. Allá andamos al Chicago Big Cut. Hasta el 5-5 en el juego flaco. Compa dos letras. Siga la banda dando. Se calentó la pista, blanco y negro fue el volcón. Los chiris del condado, a todos al borcón. El calentito, dos desparramados. Cada que por su ruta va a acuerrar. Los gallos ni plumas se les dejó. Un lugar clandestino fue donde se organizó. El deporte de gallos requiere la discreción. De referencia fue la invitación. Cállate instruido es mejor y ya que llegues cerca te daré más instrucción. Fue sábado temprano entre los campos de reunión. Amarraron, soldaron y apuesta su billetón. Por allá más arriba unos bajaron también en la voleyman. Por traerlos de la caulita mientras agarra avanzó. Saludos primo rojo, pompa flaco, andamos Gucci. El amigo dos letras y la factory a Blue Cookies. Andamos con los reyes y hermanos, dobles en Morrali. Y también zapo, posadores fuertes, presente güero tatuado. En Chile. ¡Ay! ¡La famosa, oiga! ¡Chile B. Union! ¡Vencido! ¡Así es, compañero! ¡Acábetela, viejo! ¡Acábetela! En el antavoz apuesta si los billetes rolaban. De mano el saludo al igual patas se daban. Todo tranquilito hay que cuidar. Es escuchar la voz particular. Y en nosotros Sherry nos tenemos que pelar. Y a la rampa tenía apuntada para el camino. Chicotada en el sur con la rejunte bien bonito. Una fila de carros por detrás. El camino adelante. ¿Quién sabrá? No le afloje la pata hasta el pavimento llegar. Y esto fue cierto, oiga. Mi copa de la mochilita Gucci va surtido. Y su hermano dos letras de la Boyla un buen amigo. Dice, más vale un golpe en el camino. Que anda con seguro en el presidurado. Y la Mercedes se les fue ese detallito. Clavo de la 70 grados, vamos en el petro. Está pelada la costa y ya pa' atrás estamos de acuerdo. Cada vez que por su camino agarró la situación no se les complicó. Ahí estamos encontrando, cuídense ya y tranquilo. Ahí estamos señores, ánimo. Cómo paralelo? Cómo, dale. Tengo un poco de intento. Muy bueno, aún no hay para qué hacer. No hay para qué hacer la ceuta cantando. Gracias por ver el video